Vamos a analizar ahora la coyuntura internacional con el destacado jurista Luis Carlos Domínguez quien se encuentra radicado en la capital de la república. Bienvenido doctor Domínguez a Periodismo Libre. Muy buenas tardes, apreciado periodista Luis Alfonso Mena y su importante espacio Periodismo Libre que llena un vacío de comunicación independiente y veraz en Colombia. Doctor Domínguez, un hecho de suma gravedad se presentó en los últimos días en Venezuela. El atentado terrorista contra el presidente constitucional de la república bolivariana Nicolás Maduro Moros. ¿Cuál es su análisis de este hecho? Que luego de las investigaciones realizadas por las autoridades venezolanas se atribuye a la extrema derecha con vínculos en Bogotá y en Miami. Bueno, sobre el tema del atentado de la extrema derecha al presidente Nicolás Maduro, usted 4 de agosto pues ese atentado es apenas, apenas, apenas consistente con los llamados que la extrema derecha internacional está haciendo hace mucho tiempo, desde la misma presidencia de los Estados Unidos, desde los halcones de los Estados Unidos desde el parlamento norteamericano, desde lo que se llama la gusanera de Miami, hace mucho están haciendo. Mire, hace unos días, ayer veía en televisión un tipo que la verdad es repugnante como periodista, ese es Jaime Bailey, diciendo, no sé si en chiste lo decía, decía que él estuvo en una reunión donde se planeó eso y que él dijo que si faltaba plata para un dron el que podía poner la plata y que adelante. Yo no sé si estaba burlando o jugando, pero estaba diciendo eso en un espacio periodístico, que sí, que claro, que el ataque lo hubo y que muy bien y que fue coordinado y que fue diseñado, que fue hecho. Yo me enteré del plan durante la semana. Mis fuentes, que generalmente son confiables, me llamaron, me combinaron a una reunión, yo no quería ir porque soy perezoso, ¿no? Pero fui, fui. Y los escuché y me dijeron, el sábado vamos a matar a Maduro con drones. Hemos probado los drones en Caracas, funcionan y yo les dije, hágale. Entonces, simplemente la naturaleza de ataque es una naturaleza terrorista y el mundo que no lo condena, que no lo repudia, pero sí repudia como terrorismo cualquier otra forma de rebelión de los pueblos o de insurgencia opositora contra dictaduras, contra tiranías, contra ocupaciones, es una marxión de la hipocresía del mundo, que puedes conocer y no calificar de terrorista el atentado criminal contra el presidente Nicolás Maduro y contra toda la cúpula del gobierno, porque era toda la cúpula del gobierno la que había sido eliminada, pero sí llama a terrorista cualquier expresión campesina, obrera, estudiantil o de movimiento opositor que se pronuncie contra los gobiernos ya sea de España, ya sea de Brasil, ya sea de la Argentina o ya sea de Colombia. Eso es muy claro. Por otra parte, doctor Domínguez, la extrema derecha colombiana ha armado un tremendo escándalo pidiendo que se revoque la decisión del presidente Juan Manuel Santos de reconocer por fin el legítimo derecho del pueblo palestino a existir como Estado. Juan Manuel Santos, antes de terminar su mandato, reconoció el Estado palestino, su independencia y su soberanía. ¿Usted qué opina, profesor Domínguez? En relación con el escándalo de la extrema derecha colombiana por el reconocimiento de Juan Manuel Santos de Palestina como Estado, primero, es un reconocimiento tardío, tardío y muy tardío. Segundo, Juan Manuel Santos estaba en mora de hacer eso hace mucho tiempo, porque inclusive Juan Manuel Santos votó en contra de Palestina, en contra de Palestina, en la ONU, cuando hizo la gran votación para el reconocimiento oficial de Palestina como Estado. Juan Manuel Santos fue de los aliados de Israel para que Palestina no fuera reconocido como Estado. Y tercero, el no reconocer a Palestina como Estado era una deuda de los pueblos del mundo, de los estados del mundo y de los poderes del mundo, además, no solamente con la justicia más elementalísima, no solamente con la realidad política más obvia del mundo, no solamente con la humanidad, porque es que Palestina es una humanidad que nació en ese sitio, nació en ese sitio en Palestina, no fueron, no son invasores, no son recién llegados, al contrario, han sido expulsados y eliminados, y hoy hay un genocidio por parte del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, genocidio que se manifiesta en 50 años de asesinatos diarios, o ya bien, diarios, durante 50 años diarios hay mínimo un asesinato. Ayer hubo tres, una mujer embarazada y una niña de tres años, su hija, por ejemplo. Y no eran combates, obviamente, ni estaban armados, ni fue una confrontación, como dicen los medios de comunicación, si dicen algo, hablan de enfrentamiento. Todos los días Israel asesina a palestinos, con preferencia a niños y mujeres, porque saben que la necesidad de Israel es el exterminio de Palestina como un colectivo humano. Y entonces la indignación de la extrema derecha colombiana está en sintonía con la extrema derecha, carente de principios, y lo menos menos que deberían ser consecuentes y coherentes mínimamente es con el derecho internacional, porque todas las manifestaciones del derecho internacional, de la Corte Internacional de Justicia, de la Asamblea General de la ONU, y aún del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde tiene poder de veto en los Estados Unidos, inclusive con ese poder de veto, y haciendo salvedad a ese veto que hace Estados Unidos frente a todas las resoluciones que afecten a Israel en favor de Palestina, hasta el Consejo de Seguridad ha reconocido el derecho de Palestina de existir, de ser Estado, de tener fronteras seguras, y de no ser objeto de una campaña de exterminio, como está siendo hoy siendo objeto Palestina desde hace 70 años, está siendo exterminado, contra cientos de resoluciones de Naciones Unidas, como le digo, de opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia, sentencias de la Corte Internacional de Justicia, de declaraciones de organismos internacionales de todo tipo, de amnistía internacional, América UAS, todo tipo de organismos internacionales, han reconocido que lo que comete Israel contra Palestina, no es antes un genocidio, sino son crímenes de guerra diarios de constitucionales, entonces, estar en contra de eso, de esa declaración, del reconocimiento tardío Juan Manuel Santos, es muestra de hipocresía, de inconsecuencia, y de falta de principios y de valores. Doctor Domínguez, muchas gracias por acompañarnos aquí en Periodismo Libre. Muchas gracias por esta oportunidad, apreciado Luis Alfonso Mena y Periodismo Libre, y siempre será un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Vamos a un nuevo corte de mensajes y volvemos con el informe especial que les hemos preparado acerca de la crisis del Hospital Piloto del municipio de Jamundí, derivada del no pago de millonarias cuantías por parte de las EPS a este centro asistencial. Hablamos con funcionarios, con trabajadores, con usuarios, y también con la gerente de la institución.